Se nos pide que dibujemos una forma similar usando un factor de escala de 3 en el papel cuadriculado a continuación. Entonces esta es la forma original, o la figura original. Porque estamos usando un factor de escala de 3 para dibujar la nueva forma similar. Esto significa que todos los lados serán tres veces más largos que las longitudes de los lados en esta figura y, por lo tanto, comencemos a etiquetar algunas de las longitudes de los lados. Este lado tiene una longitud de 3 y esto también. Saltemos la longitud de este lado porque está en diagonal. Esta longitud es de 3 unidades y esta longitud es de 2 unidades. Entonces, para comenzar nuestra figura. Debido a que este lado tiene una longitud de 3 unidades, y 3 veces 3 es igual a 9, comenzaremos con un segmento vertical, de 9 unidades de largo. Así que sigamos y comencemos, quedémonos aquí, y subiremos 9 unidades. Entonces 3, 6, 9 unidades este lado corresponde a este lado. Debido a que este lado es 3 unidades y 3 veces 3 es 9, desde aquí iremos a la derecha 9 unidades. Entonces 3, 6, 9. Este lado corresponde a este lado. Ahora dibujemos el siguiente lado, centrémonos en este punto final aquí. Para encontrar este punto final, en la figura original, observe cómo tenemos que ir a la derecha 2 unidades y subir 2 unidades. Lo que significa en la escala, figura, tenemos que ir a la derecha 2 veces 3 unidades, o 6 unidades y subir con 6 unidades también. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Ve a la derecha 6 unidades y hasta 6 unidades. Este sería el punto final del siguiente lado. Avancemos y dibujemos el lado. Este lado corresponde a este lado aquí. Los El siguiente lado baja 3 unidades. Como el factor de escala es 3, bajaremos 3 veces 3 o 9 unidades desde este punto aquí. Hacia abajo 3, 6, 9 unidades. Este lado corresponde a este lado. El siguiente. El segmento va a la derecha 2 unidades, así que iremos a la derecha 2 veces 3 o 6 unidades. Entonces 3, 6, este lado corresponde a este lado. Y ahora para el último lado, solo conectamos estos dos puntos finales entonces este lado aquí corresponde a este lado aquí. Estas dos formas son similares usando un factor de escala de 3. Espero que hayas encontrado esto útil.